Te vas conmigo, luna y se me amas, lloré Y no llegan mil penas por tu año No te banquizas, ser tan llena feliz Sin tu cariño no hay nada que hacer Me viniste que nunca te iba a venir Yo te interesaré a tu partir Yo te interesaré a tu partir Y ya te vas amor, ya no volverás Y ya te vas amor, que me esperas Y ya te vas amor, ya no volverás Y ya te vas amor, que me esperas Ignorando tus caricias y tus besos Hoy entiendo que mis noches sin ti Es solo un tiempo que se va y no vuelve Es solo un tiempo que se va y no vuelve Y ya te vas amor, ya no volverás Y ya te vas amor, que me esperas Y ya te vas amor, ya no volverás Y ya te vas amor, que me esperas Y ya te vas amor, que me esperas Y ya te vas amor, que me esperas Y ya te vas amor, que me esperas